El Hotel Miramar fue fundado en el año 1916, en el mismo lugar donde hoy se encuentra el Colegio Fernández León. A sus dependencias llegaban las familias más importantes de la capital, pues el balneario de Yoyeo era considerado uno de los más exclusivos y elegantes de la zona central. El hotel era propiedad del comerciante alemán Hugo Neisser y se ubicaba en la calle Magallanes número 1, lo que lo dejaba cerca de la estación del tren y a sólo metros de la playa. Tenía 60 habitaciones y lojosas instalaciones con dos grandes terrazas que daban una vista privilegiada hacia el mar. Dentro de los elementos de lujo se contaba el servicio que se usaba en el comedor. Hablamos de cuchillos, tenedores y cucharas confeccionadas en plata alemana. Marca WMF alemana y que se utilizaron en el comedor de acuerdo a las investigaciones y a las publicaciones de la época se trataba de un lujoso comedor en que existía toda esta cuchillería y entre los miembros de mi familia, los descendientes, cada huevo de nosotros conservó y conserva determinadas piezas. En lo particular un tenedor, una cuchara y un cuchillo, otro primo lo mismo y otro primo o tía, lo mismo. Mauricio decidió entregar en comodato estos utensilios del comedor para que las actuales generaciones conozcan un poco más del pasado de Yoyeo, donde Hugo Neisser construyó un hotel que fue gravitante en la zona central del país. Y bueno, mi tatarabuelo que tuvo una labor importante en Yoyeo en los inicios del balneario, en realidad de acuerdo a lo que también se maneja en mi familia y publicaciones que hemos podido ir recopilando a través de su hotel Miramar, fue uno de los primeros hoteles que existió acá en Yoyeo y construyó un pilar fundamental para lo que fue el inicio del turismo aquí en el sector de Yoyeo y San Antonio. Mauricio ha logrado reconstruir la historia del hotel Miramar que funcionó hasta mediados de la década de los años 40. Por su parte, el conservador del museo, José Luis Brito, dijo que este tipo de elementos van enriqueciendo la puerta a la historia de nuestra ciudad. Destacó la investigación que se ha llevado adelante y que permite conocer algo más de nuestra zona. Que algunas cosas lleguen hoy día en comodato al museo para ser exhibida a la comunidad, sin duda que la gente mayor que lo recordará va a ser agradable sin duda para vivir. Me he dado cuenta en el tiempo que la gente que ve los objetos de las cosas que recuerda de la juventud, los energiza, les da vida. Es contrario a lo que uno podría pensar en un museo. Así que estos objetos que han llegado hoy día aquí, sin duda que sirven no sólo para recordar la historia, la memoria y el patrimonio, sino que además para que el recuerdo siga viviendo en cada uno de nosotros. Pese a la pandemia, el trabajo del museo no ha cesado y realiza mantenimiento a la colección y la infraestructura, como así también se mantiene la atención de público bajo estrictas normas sanitarias.